Es uno que tiene más ataque que defensa, el otro más defensa que ataque y los otros... ¡Un Shiny! No lo puedo atrapar Lo atrapó por las jajas y lo envió al PC Lo atrapó por las jajas y lo envió al PC, en plan de me ha salido un Shiny O sea, lo atrapó pero no lo puedo usar, quiero decir Vale, a ver si me dejan Vamos a por Sirkun Yo de verdad, no me lo podía creer No, 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 no lo cambio, no lo puedo cambiar Pero me hace gracia, de verdad Porque jugando lo que sigue más, nunca me había salido un Shiny Lo intento atrapar pero no lo puedo usar Simplemente es como de jaja, me ha salido un Shiny Lo tengo aquí aparcado, pero es eso Voy a hacer pulimento Porque creo que el Shiny no lo mata de... No lo mata de... De bomba huevo Bueno, si falla es increíble Lo va a matar, le mete crítico de bomba huevo Yo lo veo Lo sabía Es que por qué lo invoco Es que por qué lo invoco De verdad Me dan bastantes problemas Los aguas no los puedo tumbar fácilmente A ver si son Magikarp Goldeen Uff, un Goldeen al 17 Un Goldeen al 17 No me ha gustado esto Voy a ir con... El primero con An Me dan miedo ya, que me saquen los Pokémon tan altos Aquí, el 17 Ah, SuperSónico, nada Perfecto Tenemos una atacada de primeras Y si lo veo muy mal Pivoto a Tabith SuperSónico Nada, me la juego un turno An Estás en el chat Nada, nada Es que por eso es como Le bajé el ataque Me fío otra vez Venga, va An, 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 an Nada, nada, nada Hay que pivotar, eh Hay que sacar a Tabith Si, lo único que Si Si tenemos cuidado Y Tenemos cuidado Y vamos siempre un poco por encima de niveles De esos Pokémon que tengan Mirad que buen cambio he hecho aquí, eh Que buen cambio he hecho aquí Me la tramaba Me la tramaba, eh No pudiera ser, ¿verdad? Activa la garra rápida Otra vez la garra rápida Oye, de verdad Llevo 4 de 4 Si es que Me hago más daño yo Lo que pasa es que no me puedo curar en combate O sea El problema es que no me puedo curar en combate ¡No me lo puedo creer! Vale, hay una cosa que puedo hacer Hay una cosa que puedo hacer Esto lo puedo hacer Esto es legal No tengo que quitar la confusión Es la Kakik ¡No la tengo! Es que de verdad Estamos ya otra vez En problemas aquí Sin comerlo Ni beberlo Esto es increíble Esto es increíble Se masca Se trasca la majedia La verdad Este juego me odia Este juego me odia Vale, son dos Zubat Zubat Muy decayísima Zubat es muy decayísima Muy bien esto Muy bien esto Vamos muy bien Vamos muy bien Le va a tirar un rayo confuso Es a 23 Tres. Voy a bajar el ataque un poco, ¿eh? Voy a bajarle un punto al ataque. No me creo que no se pegue. Nunca yo antes me haya pegado cinco veces. Me va a meter crítico, ¿eh? Me va a meter crítico antes. Me va a meter crítico antes de que yo haga nada. Me confunde. Antes me han confundido. Me he pegado cinco veces de cinco. ¿Yo confundo? De verdad. Increíble, ¿eh? ¡Ya no está confuso! Bien, bien, bien. Bueno, no tan bien, no tan bien. Vayas. Bien, hago a mi favor. Vale. Nos matamos. Otra magnitud faltará. ¡Ah, crítico! ¡Hombre! Uno de mi lado. Uno de mi lado. Uno de mi lado. ¡Hombre! Se compensa un poco. Se compensa un poco. Porque, de verdad, es que no puedes pensar estrategia. Ni puedes pensar nada. Y aunque no me ha metido a remolino. Y que te quito. Me gusta más lo que tienes. ¡Gracias! ¡Gracias!